Hola, gran día, quiero hablaros sobre algo extraño, un fenómeno que veo loco. Veo muchos trappers hablando mal de Bad Bunny, siempre mal de Bad Bunny. ¿Por qué Bad Bunny? Porque es como el ícono del trap latino. Muchos dicen, no, es que yo rimo mejor, es que yo tengo más flow, es que yo tengo no sé qué, si sé más, bla, bla, bla. Ah, ¿por qué un consejo? En vez de estar criticándolo tanto, yo no soy fan, pero creo que tiene una virtud especial llegar allí, donde está, siendo imagen. ¿Por qué no todos los trappers, así más underground como a Flow, lo escuchan y ven que tiene de bueno, lo ven, lo analizan y aportan eso a su música, a su proyecto musical y luego? Le suman su talento y va a quedar más cabrón y van a crecer en el arte, en vez de estar llenándose de odio y cada día más atrasados. Alright.